¡Saransk! Rusia, James Rodríguez no fue incluido en el once titular de Colombia contra Japón en la Copa del Mundo, en la banca. Foto, Afspel máximo goleador del pasado mundial llegó a Rusia con una sobrecarga muscular, y en la víspera el timonel José Pekerman se abstuvo de confirmar si el mediopunta del Bayern Múnich estaría listo desde la partida ante los japoneses el martes, cuando entró a la cancha. Foto, Afspel, siames, autor de seis goles en cinco partidos en Brasil 2014, se perdió dos entrenamientos desde que la selección arribó a su sede de concentración en la ciudad de Kazán. Su actuación Foto, Afspel, los colombianos esperaban ver a la dupla de James y Radamel Falcao, quien debutará en un mundial después de haberse perdido el pasado torneo debido a una lesión de ligamentos en la rodilla. Ante la ausencia del 10 de Colombia, Pekerman incluyó a José Izquierdo, extremo del Brighton inglés y debutante mundialista, a pesar de su lesión se mostró con mucha actitud. Foto, Afspel, minuto 59 y James que entró a la cancha pero no pudo convertirse en el salvador de un seleccionado que jugó desde el minuto 3 con 10 futbolistas por la expulsión del volante Carlos Sánchez, el primero en recibir la tarjeta roja en este mundial. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 James Rodríguez Colombia Japón